Hola que tal amigos yo soy Keiner Torres bienvenidos a mi canal en esta ocasión en este vídeo les voy a explicar la introducción de la canción Se le moja la canoa grabada recientemente por Martín Elías obviamente en su versión ya la habían grabado anteriormente pero vamos a explicar esta versión de Martín Elías y bueno esta canción la escojo como todas las cosas que subo en los vídeos aquí en YouTube todas son escogidas estratégicamente vale porque obviamente por los recursos que tienen entonces esta canción la escojo porque aparte de que tiene muy buena digitación o sea se requiere de muy buena digitación ya y no sólo de un dedo sino de dos listo está utilizando también la escala por sextas que es esta entonces está utilizando esa escala y vamos a aplicarla entonces en esa canción es muy sencillo pero obviamente les va a servir para manejar un poco la digitación vamos a empezar esta canción en la hilera de la mitad en este acordeón cinco letras y vamos entonces a ubicar el quinto grado a la escala diatónica vale 1 2 3 4 5 y vamos a hacer lo siguiente ahí vamos a hacer cuatro repeticiones listo y vamos a utilizar esta primera nota de la escala por sextas vamos a repetirla también cuatro veces quiere decir que queda ahora subimos el índice y vamos a hacer hacia afuera también cuatro veces listo entonces queda bajamos la misma posición también hacia afuera y la volvemos a subir listo queda la respuesta a eso vamos a empezarlo también aquí en la quinta vamos a hacer las cuatro veces también pero en esta ocasión vamos a abrir vamos a hacer las cuatro veces vamos a hacer vamos a subir entonces el anular y vamos a hacer hacia adentro también cuatro veces bajamos la misma posición hacia adentro y volvemos a subir entonces esa respuesta quedaría vale entonces pregunta y respuesta ya deberían sonar volvemos a repetir esto listo y solamente vamos a repetir entonces esa pregunta una vez entonces hagamos esa pregunta respuesta respuesta y otra vez la pregunta vamos entonces a cerrar con esto vamos a ubicar esta nota hacia afuera estos dos botones y vamos a hacer dos veces listo vamos luego ubicar esta que es la cuarta nota esta era la quinta y vamos a hacer ahora la cuarta también dos veces subimos el anular y vamos a hacer la tercera hacia adentro vamos a hacer la segunda afuera vamos a abrir y vamos a hacerlo dos veces entonces también abriendo y vamos a hacer entonces aquí dos veces y luego hacemos otra vale que ese es el corte que hace en esa canción original entonces voy a hacerlo lento para que veas el resultado final como queda así quedaría entonces ya la canción obviamente la idea es hacerlo un poco más rápido le recomiendo que escuchen la canción original y bueno ya obviamente ya conforma ya con todo ya debería sonar entonces ya bueno eso fue un lujo que le hice al final pero esa es la idea entonces espero que este vídeo les sirva ensayenlo y ya ven cómo les sirve obviamente en la manera de la digitación les va a ayudar mucho en ese sentido no lo tomen como que tanto aprenderse una canción no sino que me gusta obviamente tomar estos recursos y hacerlos como ejercicio ya porque obviamente aportan mucho a la digitación y a otros temas también muy importantes espero que este vídeo entonces les sirva no olvides suscribirte a mi canal darle like al vídeo porque obviamente esto me ayudará a seguir subiendo vídeos que les ayudarán mucho a ustedes entonces espero que este vídeo les sirva ensayen mucho y nos vemos entonces en un próximo vídeo